Nathalie Humaña volvió a generar controversia en las redes sociales al hablar sobre la honestidad durante un espacio que tuvo en el confesionario de la Casa de los Famosos Colombia. Esto desató una serie de comentarios negativos de parte de los internautas, quienes la tildan de doble cara e hipócrita por las escenas comprometedoras que está protagonizando con uno de sus compañeros en la Casa de los Famosos. La colombiana se ha puesto en la mira de los televidentes luego de que en los últimos días se le viera muy cerca de uno de los participantes del reality show, el panameño Miguel Melfi, dándose besos y acostándose en la misma cama con varias caricias de por medio. Y si bien el romance no está prohibido en este programa, lo que muchos televidentes condenan es que la joven tiene esposo generando controversia en el proceso al ser tildada de infiel y regalada. En redes sociales por los actos que... Pero el domingo pasado las cosas subieron un poco más de nivel en relación a esta situación que tiene a muchos colombianos atentos a las cámaras de la Casa de los Famosos, ya que el esposo de Nathalie Humaña, Alejandro Estada, brindó algunas declaraciones en el programa. El colombiano estuvo en el set junto a Carla Giraldo y Cristina Hortado respondiendo varias de las preguntas de las presentadoras respecto a esta situación, dando a entender que no brindará mucha información al respecto y que todo esto lo hablará con su pareja en privado. Sin embargo, sí se pronunció al respecto de que había borrado algunas fotos junto a ella y la razón por la que puso privada su cuenta de Instagram, dando a entender que ha recibido varios comentarios incómodos en esta plataforma y no quería seguir leyéndolos. Ha protagonizado la artista. Pero Alejandro no fue el único que respondió preguntas el pasado domingo, ya que se encargaron de interrogar a su esposa sobre algunos temas mientras ella estaba en el confesionario de la casa, aprovechando la oportunidad para contar qué es lo que realmente valora en la vida. Esta dijo, Mi familia, valoro en la vida la honestidad, ser clara con lo que quiero, con lo que pienso y con lo que me hace feliz, respondió Natalie. Esta declaración fue suficiente para que los usuarios de las redes sociales dejaran una gran cantidad de comentarios respecto a su respuesta, aprovechando la oportunidad para criticarla duramente, tildándola de hipócrita y doble cara.